Bienvenidos a una nueva entrega semanal de Enfoque Regional. Para comenzar el programa de hoy, les proponemos visitar un centro de jardinería ubicado en la ciudad de Progreso. Un paseo entre cientos de variedades de plantas que vale la pena visitar. Esto surge un poco como consecuencia de haberme quedado sin trabajo hace unos 20 años. Yo trabajaba en el departamento agronómico de una empresa grande. Dedicada a los fitosanitarios. Y fue vendida la empresa, fue aserrada. Y era un momento difícil, o sea, empezamos despacito a hacer alguna planta en un invernáculo chiquito que todavía hoy sobrevive. Y los primeros tiempos fueron difíciles como todo, ¿no? Pero de a poquito fuimos incorporando especies, incorporando distintos tipos de plantas. Y ahí empezó todo, la historia es sencilla. Pero de mucho trabajo al principio y después que uno tiene más o menos ya una continuidad en la producción de plantas, se va aliviando un poco, ¿no? El terreno de mi casa eran 5.000 metros iniciales. Después lo unimos a la quinta de mi suegro, que ya eran dos hectáreas y pico que están al fondo. Y después compramos una fracción al lado donde está el invernáculo grande y ahí quedó un espacio de tres hectáreas y algo, ¿no? Y los primeros tiempos fue trabajo, trabajo y trabajo. O sea, prácticamente nadie nos conocía, por lo tanto no habían clientes. Empezaron muy de a poco. Y de a poquito, nosotros nunca hicimos propaganda en sí. El boca a boca es el que nos sirve. Y por suerte la gente se fue comunicando, gente que a su vez tenía parientes acá, pero otros parientes en el interior. Fueron comunicándose y ahora vienen de muchas partes que a veces nos asombran de los lugares donde vienen, ¿no? Y es simplemente porque alguien les dijo. De a poquito fuimos incorporando especies y distintas variedades dentro de una misma especie. Tanto es así que ahora llegamos a tener prácticamente casi todos los arbustos, casi todos, porque nunca se logra tener todos, pero arbustos, árboles, rosales, algo de frutales, tunas. Y vamos, ya le digo, incorporando de a poquito cosas que no tengamos, ¿no? Si vemos algo que no tenemos, lógicamente tratamos de conseguirlo para reproducirlo. Y otras veces por internet. Y hay gente que viene a solicitar una planta totalmente extraña, uno la busca en internet y si es posible la consigue. Muchas no se pueden conseguir. O no son de estas zonas nuestras, ¿no? Pero bueno, siempre que podamos, las tratamos de conseguir. Hay un lugar de producción que es donde se hace el estaqueo, o sea, se ponen las estacas o las semillas. De los almácigos o del estaqueo pasan a distintos tipos de bolsas, depende de lo que estemos hablando, ¿no? Algunas cosas van a bolsas chicas, otras medianas y otras grandes. Y ahí se traen al lugar de venta. A veces hay cosas, como si ustedes miran las casuarinas, hay casuarinas prontas para la venta y hay otras recién puestas. Pero bueno, es como una continuidad en las cosas que eso nos permite, más o menos, tener siempre para vender y eso es ir sumando, ¿no? Música Empezó así. Sí, o sea, una pareja quiso quedarse un rato tomando mate al lado del lago y pobre, no teníamos donde hacerlo sentar. Y los muchachos trajeron dos tauretes. Se veían muy ridículos. Entonces, fuimos a buscar tablas e hicimos los bancos, ¿no? Y una hamaca que es donde los niños se juegan un rato, ¿no? Últimamente vienen a veces los fines de semana fotógrafos con quinceañeras o novias. Y bueno, ellos andan por acá con su iluminación y haciendo lo que, tomando las partes que les sirven y bueno, y todos han ido conformes, ¿no? Seguir simplemente como estamos y dándole un poquito lugar al hijo mayor que quiere incorporarse a esto, ¿no? Él trabaja, tiene su trabajo, pero a su vez quiere empezar a apoyarnos un poco porque ya la edad nuestra está diciendo que paremos un poco. Y bueno, y que pueda seguir él, ¿no? Música 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 Música